La conservación del medio ambiente es responsabilidad de todos, por eso los ciudadanos se preocupan por el estado en el que se encuentran algunas afluentes y por supuesto algunos caños que de una u otra forma pues alimentan nuestro municipio en cuanto a aguas, aún así se han destinado para la recolección de aguas negras y aguas lluvias, mal uso, somos conscientes, pero algunos de estos habitantes se preocupan por el estado de estas afluentes y hacen la denuncia pública para que la misma comunidad tome conciencia de ello y para que no responsabilice a las primeras autoridades que tienen mucho que ver pero que en sí el trabajo depende de todos. Este es el informe. Buenos días, su nombre, en qué lugar nos encontramos barrios y cuéntenos la situación. Oiga, aquí sobre el caño piedra aquí nos están botando mucho basuras y este barrio aquí cuando se crece el caño y aquí nos pongo unos avisos y unas canecas que aquí la gente muy cochina y los mismos los colchones y aquí necesito una postadura y los avisos y las canecas. Entonces, hermano, aquí botan todo. La basura aquí, aquí la basura inicialmente está pasando los carros, entonces aquí no meten basura y marihuana. Tenemos que unirnos porque eso de que diga que el alcalde tiene que venir y que julanos. No, el problema lo tenemos nosotros y todos los días lo vemos. Esto no es de ahora, esto es de siempre. Tomar conciencia nosotros y amarnos más y unirnos para sacarla entre todos y decir vamos a limpiar eso. ¿Por qué tiene que venir el alcalde? El alcalde se preocupa por tantas cosas. El más tiene que ocupar con cualquiera. Nosotros que estamos con el problema encima es cuando debemos de decir, no es que el alcalde no viene. No, es que nosotros no somos capaces de hacer lo que nos corresponde. La verdad es que yo invito la comunidad especialmente de este sector, aunque todos estamos iguales, pero de este sector para que nos unamos, tengamos el sentido de pertenencia y tengamos eso ahí porque esto es un peligro. Esto que tenemos ahí es un peligro social que a cualquier momento se nos llena y se nos mete para ah, no, es que este lado no se va a meter. Sí se va a meter en todas partes. Si nosotros no ponemos de nuestra parte, estamos fregados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!